¿Qué es la asociación de Bicicletas? El Ayuntamiento de Bayona es un local amplio, grande. Nos lo han cedido graciosamente, gratuitamente. Ahora es un local muy bonito, hay música, hay una esquina para ponerse un café, hay internet, hay de todo. Entonces es cómodo, es agradable. Promovemos lo do-it-yourself, hazlo tú mismo. Y la idea es dar autonomía a los socios para que aprendan, hacen por sí mismos y intentamos cambiar la vida cotidiana. Tenemos también un convenio con las ciudades de los alrededores, Bayona, Anglet y Ajit. Y eso nos autoriza a recuperar máquinas y piezas en el descuase. Así, eso da acceso a todas las bicicletas de buena calidad, pero con precio bajo. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte en la vida cotidiana. Fácil, agradable, saludable y sobre todo que no contamina el medio ambiente. Organizamos paseos en bici, un mercado de comercio justo que hay antes de la Navidad y otra vez en el verano en Bayona y participamos en estas animaciones. Los chavales pueden venir con sus bicis que se les han quedado pequeñas y pueden dejar su bici que se les ha quedado pequeña y coger otra sin que les cuesten a las bicis. A los críos se les quedan pequeñas rápidamente y pues no tienes que comprar cada dos o tres años una bicicleta nueva. O sea, que vienes y coges otra y todo el mundo está contento. Y van girando, turnando. Lo que sería bonito es que esta idea se expandiera un poco por España, por Euskadi y tal. Es una idea que sale de Francia, que está un poco extendida por todo. Ser un ciclista activo y no un consumidor pasivo. Gracias. 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 Gracias.